3, 2, 1 Regresamos a Liberty Zone, amigos de Liberty TV Aquí a mi lado derecho tenemos los videojuegos La consola Nintendo Switch Donkey Kong Free es uno de los videojuegos nuevos que ha sacado esta empresa Nintendo Y bueno, de este lado, de mi lado izquierdo Tenemos todo el espacio de realidad virtual con la Playstation 4 Y por supuesto las gafas de realidad virtual de la compañía Sony Y bueno, ya que estamos hablando de nuevas tecnologías Hace unos días, unos videos comenzaban a poner en duda Si los pagos sin contacto eran seguros Entrustamos a gente de Visa y Mastercard y nos dicen todo lo contrario Ahora Hernández nos trae todos los detalles